Si cierro la Universidad de Antioquia, mis metas estarían bloqueadas, no podría lograr todos mis propósitos y no podría llevar a cabo la carrera que yo quiero para tener un buen sueldo. No podríamos estudiar porque sería imposible para nosotros y no creo que esté en nuestra mentalidad endeudarnos para graduarnos, salir uno a pagarle a una empresa privada porque le pagó la universidad, no, entonces tocaría trabajar, inventárnosla y yo creo que lo peor es inventarnos nuestra propia universidad. Porque nosotros somos la U.